Alto escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría de ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Muy buenos días queridos hermanos Al comenzar este domingo que es el Día del Señor Presentémonos con nuestras manos llenas de acciones de gracias Delante de Él Para consagrarle también esta semana que comienza Y todos los proyectos que durante ella realizaremos Los invito de modo especial para que oremos por las intenciones de nuestra ciudad De todas las familias del mundo, especialmente las de nuestra ciudad de Medellín Y de modo muy especial pidamos una acción de gracias por la vida de Walter Cuartas Y por la empresa Cuartas Distribuciones Es la intención de su familia Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros pecados Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Haz que nosotros siempre dirijamos a Ti devotamente nuestra voluntad Y te sirvamos con sincero corazón Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro Yo lo he tomado de la mano Para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes Para abrir ante él las puertas Para que los portales no se cierren Por mí, siervo Jacob Por mí, escogido Israel Te llamé por tu nombre Te di un título de honor Aunque no me conocías Yo soy el Señor, yo soy el Señor y no hay otro Fuera de mí no hay Dios Te pongo el cinturón aunque no me conoces Para que sepan de oriente a occidente Que no hay otro fuera de mí Yo soy el Señor y no hay otro Palabra de Dios Aclamen la gloria y el poder del Señor Cantada al Señor un cántico nuevo Cantada al Señor toda la tierra Cuenten a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Aclamen la gloria y el poder del Señor Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles no son nada Mientras que el Señor ha hecho el cielo Aclamen la gloria y el poder del Señor Familia de los pueblos Aclamen al Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Entren en sus atrios Trayéndole ofrendas Aclamen la gloria y el poder del Señor Ponstrense al Señor en el atrio sagrado Tiemble en su presencia la tierra toda Digan a los pueblos El Señor es Rey Él gobierna a los pueblos rectamente Aclamen la gloria y el poder del Señor De la primera carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Pablo, Silvano y Timoteo A la iglesia de los tesalonicenses En Dios Padre y en el Señor Jesucristo A ustedes Gracia y paz En todo momento Damos gracias a Dios por todos ustedes Y los tenemos presentes en todas nuestras oraciones Pues sin cesar Recordamos ante Dios nuestro Padre La actividad de su fe El esfuerzo de su amor Y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor Bien sabemos hermanos amados de Dios Que Él los ha elegido Pues cuando les anunció nuestro Evangelio No fue sólo de palabra Sino también con la fuerza del Espíritu Santo Y con plena convicción Palabra de Dios Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las madres Por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Aleluya 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 En aquel tiempo Se retiraron los fariseos Y llegaron a un acuerdo Para comprometer a Jesús Con una pregunta Le enviaron algunos discípulos suyos Con unos herodianos Y le dijeron Maestro Sabemos que eres sincero Y que enseñas el camino de Dios Conforme a la verdad Sin que te importe nadie Porque no te fijas en apariencias Dinos pues que opinas ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad Les dijo Jesús Hipócritas ¿Por qué me tientan? Enseñenme la moneda del impuesto Le presentaron un denario Y él les preguntó ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron Del César Entonces replicó Pues den al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Palabra del Señor En el tiempo de Jesús Había una especie De insatisfacción De estos pueblos Que eran vasallos Del imperio romano Que estaban sometidos A la autoridad Del imperio romano Porque no entendían Cómo era lícito Que se debiera pagar Un impuesto al César Que vivía tan lejos Y que a veces Más que gobernar Oprimía A las distintas naciones En el pueblo de Israel En el ambiente En el que vivía Jesús Pues también existía Esta misma insatisfacción Había quienes estaban A favor del impuesto Pero también había unos Que estaban en contra Y hoy Pues aprovechan Esta insatisfacción Del pueblo Los discípulos De los fariseos Para poner a prueba A Jesús Uno esperaría Que cuando le preguntan Al Señor Si es lícito Pagar el impuesto Él que de pronto Aparece con una mentalidad Como renovadora Revolucionaria Les dirá No es lícito Pagar el impuesto No lo paguen Sin embargo Bueno Esta respuesta de Jesús Hubiera sido Ya la clave Para poderlo Condenar fácilmente Sin embargo Pues no se esperaban La respuesta Que de verdad Es muy bonita Y muy profunda En el Señor Den al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Que además Es una frase Que nosotros Utilizamos frecuentemente Al comienzo De su pontificado El Papa Juan Pablo II En una serie De catequesis Comenzó a hablar De la creación Del hombre Y resaltaba El hecho De que Al haber sido Creado imagen Y semejanza De Dios El hombre Era El compañero Del absoluto El compañero De Dios Dios Creó al hombre A su imagen Y semejanza Para tener Con quien Conversar Para tener Con quien Dialogar Y en ese sentido La creación De nosotros Los hombres Tiene un fin Nosotros Hemos sido Creados Para hacer Un diálogo Eterno Con nuestro Dios Y yo creo Que ahí Es donde está La respuesta Que Jesús Nos ofrece Hoy Y la reflexión A la que nos Invita En el mundo Existe el dinero Y nosotros Tenemos que Comprar Y tenemos Que vender Vivimos en una Sociedad Comercial Y negociar A veces Se hace necesario Sin embargo Nosotros No tenemos Por qué Encadenar Nuestro corazón Al dinero O a las cosas Materiales Porque esas cosas Tienen la imagen De este mundo Eso Eso Significa Darle Al César Lo que es Del César Entender Que vivimos En un mundo Donde el dinero Las cosas Materiales Y todas Estas otras Cosas Que nos Rodean Pues Se vuelven A veces Una necesidad Pero no Una necesidad Absoluta Una necesidad Pasajera Sin embargo Si el dinero Tiene la cara Del emperador Nosotros Que somos Hechos a imagen Y semejanza De Dios Tenemos La cara De Dios Grabada En nosotros Por lo tanto El dinero Y esas cosas Materiales Le pertenecen Al mundo Pero nosotros Cada uno De nosotros Totalmente Le pertenece A Dios Porque fuimos Creados A su imagen Y eso Significa Darle a Dios Lo que es De Dios A Dios No le interesa Media hora De nuestro tiempo O no le interesa Una pequeña Donación De nuestra vida No A Dios Lo que le interesa Es todo Lo que nosotros Somos Es nuestra Totalidad Personal Y tenemos Que hacernos Conscientes De esto Porque A lo mejor Como cristianos Se nos olvida Que le pertenecemos Totalmente A él Y somos cristianos En una porción De nuestro tiempo Del domingo Cuando vamos A misa O en la noche Cuando rezamos El rosario Pero no somos Cristianos Totalmente O no somos De Dios Totalmente Y al Señor No le interesa Que nos le entreguemos A él Por porciones Si nosotros Fuimos creados A su imagen Significa Que le pertenecemos Absolutamente A él Yo los invito Pues hermanos Para que esta reflexión A la que nos invita A la que nos invita hoy El Señor Nos sirva Para irnos Haciendo cada vez Más coherentes Con él Que seamos Totalmente suyos Que no haya Reparo En entregarnos Totalmente a él Ahora los invito Sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Hoy es la jornada mundial De oración Por las misiones Yo los invito Para que en un instante De silencio Oremos todos Pidiéndole al Señor Que en los cinco continentes Se siga predicando El Evangelio Y también Pidamos Por nuestras intenciones Personales Recibe Padre bueno Estas súplicas Que con confianza Te presentamos Desde lo profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito Señor Señor Por siempre Señor Por siempre Señor Por siempre Señor El vino tú nos lo dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Oremos hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que ahora estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos cantando. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Hoy te presentamos, Señor, las intenciones de Walter Cuartas y de la empresa Cuartas Distribuciones. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordeño de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordeño de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordeño de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, 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 danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es su amor Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra que tenga sed de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Oremos Te rogamos Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales Para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos Por Jesucristo nuestro Señor Antes de terminar la Eucaristía, queremos agradecerle a quienes nos han acompañado aquí Presentes en esta celebración y también a quienes nos han acompañado desde sus hogares Esta es la iglesia que vive en comunión, unos orando por los otros No olvidemos en este día orar especialmente por los misioneros Para que sigan con valentía y con todo su sacrificio Consagrando sus predicaciones al Señor Para que en el mundo se escuche siempre la voz del Evangelio El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor pueden ir en paz Dios los gracias Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!